Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy Lucía Ramírez, profesora y coordinadora de Nueva Lengua Bogotá. Quiero invitarlos a mi clase. Hoy vamos a ver un contraste de pasados en subjuntivo, ¿sí? Muchas veces no sabemos cómo usar el perfecto, el imperfecto o el pluscuamperfecto. Entonces, acá tengo algunos ejemplos. Imperfecto, me alegra que hayas venido. Igual que los usos del presente, uso me alegra en presente con un pasado perfecto. Es decir, que tiene que tener relación con el presente. Por eso uso el perfecto. Luego tengo me gustaba que vinieras. Si la introducción está en pasado, debo también conectarla con un pasado imperfecto. Y si mi deseo o la introducción está en pasado, también la puedo conectar con un pluscuamperfecto, lo que significa que es un pasado anterior. Bueno, y si quieren saber más de esta clase, hay otros usos. Los invito a la clase en Nueva Lengua Bogotá. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!